Recientemente aparecieron datos y patentes importantes por parte de Nintendo. La gente ha comenzado a especular y creen que se trata de la tecnología del NX. Aquí te comparto todos los detalles. Hola a todos, soy Neo y el día de hoy en 45 segundos o menos, te contaré lo más importante de los rumores que aparecieron sobre el NX, la nueva consola de Nintendo que ya está en desarrollo y llegará a principios del 2017. No se diga más y comencemos. La información revelada asegura que la consola funcionará como una portátil, lo interesante es que sus controles serán removibles y podrán separarse de la pantalla, para permitir que jueguen varias personas a la vez. Otro de los rumores asegura que la consola podrá conectarse a nuestra pantalla en casa, así obtendremos un mejor rendimiento gráfico en nuestros juegos, además que podremos seguir con nuestro progreso sin perder avances. El Nintendo NX usará el procesador Tegra de NVIDIA, uno de los enfocados en los dispositivos móviles, así que la idea de una consola portátil no parece imposible. Debido al poder de este procesador, aseguran que no habrá retrocompatibilidad con los juegos de Wii U, además que los nuevos juegos se venderán en forma de tarjetas flash, similares a las que se utilizan en los juegos del 3DS y que son bien conocidas por Nintendo. ¿Emocionado con esta nueva información del NX? ¿Cuántos de estos rumores crees que se hagan realidad? Comparte tu opinión en los comentarios. Espero te haya gustado este video, no olvides dejar un me gusta y si aún no te has suscrito, hazlo para no perder ningún detalle. Además, si eres nuevo suscriptor deja un comentario para darte una especial bienvenida. Aquí se despide Neo y nos vemos en el próximo video de MGN en Español.